Hola, mi nombre es Esperanza Calvo Rosselló, soy bióloga y trabajo como profesora de cosmética. Sí, cosmética. Cosmética es la ciencia que se ocupa del aseo y belleza del cuerpo, por tanto se trabaja como materia en los grados de ciclos formativos de estética y peluquería. Seguramente no sois conscientes de la cantidad de cosméticos que usamos a lo largo del día. Cosméticos de higiene, como un gel de ducha, cosméticos de mantenimiento y protección, como el acondicionador del cabello, un fijador para mantener nuestro peinado o un filtro de protección solar. También son bien conocidos el uso de cosméticos decorativos, que modifican nuestro aspecto para embellecerlo más. Todos ellos son productos formulados con numerosos ingredientes que, primorosamente combinados, dan lugar a los cosméticos que habéis utilizado hoy. Uno de los ingredientes más frecuentes en la composición de los cosméticos son los tensioactivos, y a ellos vamos a destinar este vídeo de hoy. La respuesta la tiene un fenómeno llamado tensión superficial. Cuando los líquidos chocan contra una superficie sólida, forman gotas que pueden ser más redondeadas o más aplastadas. Si las gotas son muy redondas, como las del agua, se dice que es un líquido con alta tensión superficial. Si son más planas, como las del alcohol, sería un líquido con menor tensión superficial. Bien, los tensioactivos son sustancias capaces de cambiar la forma de las gotas del agua o de cualquier otro líquido, alterando su tensión superficial. Por eso se llaman tensioactivos. Esta capacidad se llama propiedad humectante, y haremos una pequeña demostración para entenderlo mejor. Imaginemos que tenemos esta línea que vemos en la pantalla, que es una superficie cualquiera. Puede ser un plato que tenemos que fregar, una mesa que vayamos a limpiar, la superficie de la piel o un cabello. Si imaginamos que vamos a hacer una gotita redonda, la dibujamos y vemos que esta gotita tiene un tamaño aproximado de unos 4 centímetros cuadrados. Y la depositamos encima de la superficie. Esta sería la situación en la que estoy aplicando un producto cosmético sobre la piel y no estoy utilizando un tensioactivo en la composición. Ahora vamos a hacer una copia de esta gota y vamos a imaginar que tengo el poder de los tensioactivos. Y entonces vamos a alterar su tamaño. Vamos a hacer que sea una gotita un poco más aplastada. Y va a tener un tamaño más ancho, de unos 4 centímetros por un centímetro de alto. Como podéis ver, la segunda gota tiene una superficie de contacto mayor que la primera. Por lo tanto, sería un cosmético con mayor capacidad de adaptarse a la piel, con mayor capacidad humectante. Esto podemos verlo mejor aquí. Vemos que los tensioactivos son humectantes que amplían la superficie de contacto del producto cosmético con la piel. Mejorando la extensibilidad del producto. Pero volvamos a nuestro zapatero flotante. ¿Por qué la presión de las patitas del zapatero no rompe la tensión superficial del agua? ¿Por qué no aplasta las gotitas y se hunde? Bueno, el zapatero tiene un secreto. En sus patas, el zapatero tiene unas almohadillas hidrófobas. Hidro quiere decir agua y foba viene de fobia, algo que nos repele. Por tanto, hidrófoba quiere decir que repele el agua. Por el contrario, hidrofilia significa afinidad o amistad por el agua. Así, hidrófilo le da un like al agua. Y algo lipófilo o hidrófobo le da un like al aceite y repele el agua. Entonces, nuestro zapatero tiene en sus patas unas almohadillas hidrófobas o lipófilas que repelen el agua. Impiden que rompa su elevada tensión superficial, le mantienen flotando y le permiten caminar como si fuera un mesías por encima de las aguas. Pero bueno, ¿qué tiene que ver todo este lío de fobias y filias con los tensioactivos? Aquí os presento un dibujo de un tensioactivo. Si recordamos cómo es una molécula de agua, es algo realmente pequeño con sólo tres átomos. Sin embargo, un tensioactivo es una molécula más grande que se representa con una cadena larga en forma de zigzag y otra parte que llamaremos cabeza. Vistos así, pueden recordarnos a un espermatozoide. Pues resulta que su naturaleza química le confiere una parte hidrófila y otra parte hidrófoba. Así, la cabeza le da like al agua y la cola es afín a las grasas o a los aceites. Este comportamiento bisexual se denomina anfifílico y resulta particularmente útil en la composición de muchos cosméticos porque le confiere el poder de mezclar el agua con el aceite. Es la propiedad emulgente. Como sabéis, el agua y el aceite no mezclan. Aquí en el dibujo podemos ver tres vasos. En el vaso A tenemos en el fondo, en azul, el agua. Y en la parte de arriba, flotando, en color naranja, tenemos el aceite. Si pensamos en los cosméticos que podemos haber utilizado hoy, podríamos pensar que el vaso A es uno de estos cosméticos bifásicos que se utilizan para acondicionar el cabello, que muchas veces los reconoceréis porque es una solución de color azul o con dos colores azules en el que una parte flota sobre la otra. Si agitamos esta solución, llegamos al vaso B. Se mezclan las dos fases y entonces podemos vaporizar sobre nuestro cabello y acondicionarlo. Después, cogemos ese frasco y lo dejamos otra vez en la repisa de nuestro baño. En ese momento, las gotas de la parte oleosa se juntarán en la parte de arriba sin mantener distancia de seguridad y perdiendo el confinamiento que tenían cuando hemos agitado. En ese momento, tendríamos otra vez una solución bifásica. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo actúa el tensioactivo? El tensioactivo lo que hace es romper la tensión entre las dos fases que se han formado. Porque los tensioactivos, como ya hemos dicho, se orientan para dar el like o afinidad a aquel líquido que más le gusta. Aquí tenemos otro dibujo. Vemos que la parte azul sería otra vez el agua. El círculo amarillo representaría una solución aceitosa. Y luego tendremos estos pequeños alfileres con una cabecita roja y una punta negra que serían nuestros tensioactivos. Como podemos ver, los tensioactivos se orientan y lo que hacen es rodear como una fina película alrededor de la gota de aceite. Gracias a la acción del tensioactivo, esas gotitas permanecen confinadas en el suelo del agua. Llegaríamos al vaso de la letra D y esto sería nada más y nada menos que una emulsión. Una emulsión es un tipo de cosmético muy utilizado que consiste en dos líquidos que no son miscibles. Con un tensioactivo se consigue que sí lo sea. Y esto nos lleva a las siguientes propiedades de las que son muy activos los tensioactivos que son la propiedad detergente y espumante. Por ejemplo, aquí podemos ver una de las propiedades más conocidas de los tensioactivos. Los tensioactivos presentes en el champú o en una leche limpiadora o en un detergente se orientan hacia la suciedad, que suele ser grasa, con su cola hidrófona. Al enjuagar con el agua, la cabeza hidrófila del tensioactivo forma una emulsión con la suciedad, la grasa y el agua. Al mismo tiempo se forma una gran cantidad de espuma. Y entonces ese sería el proceso de limpieza que permite arrastrar toda la suciedad que tenemos. Simultáneamente, según sea el tipo de tensioactivo, se formará más o menos espuma debido a la cantidad de aire que se emulsione junto con el agua y con el jabón. Pero aún hay más. Cuando un tensioactivo mete su cabeza en el agua, se ioniza. Es decir, se carga eléctricamente. Puede tener carga positiva, puede tener carga negativa, puede optar por cargarse positiva o negativamente dependiendo del pH del medio en el que se encuentra. Y así obtenemos diferentes tensioactivos con distintas propiedades humectantes, espumantes o detergentes, que aquí los podemos ver. Según tengan carga positiva, se llamarían tensioactivos cationicos. Si la carga es negativa, se llaman tensioactivos aniónicos. Si la carga es variable, dependiendo del medio, se llaman anfóteros. Y también hay que no tienen ninguna carga. Así podemos ver que los aniónicos serían tensioactivos con un alto poder detergente y espumante. Son los más conocidos, son los más baratos, pero también son un poco irritantes. Así es que habitualmente se mezclan con tensioactivos anfóteros, que tienen un menor poder detergente y espumante, pero compensan los efectos irritantes de los tensioactivos aniónicos. En el caso de los no iónicos, tenemos un buen poder detergente, no son nada espumantes y son muy poco irritantes. Finalmente, los tensioactivos cationicos serían tensioactivos germicidas. Tienen la propiedad de poder destruir las membranas celulares de bacterias y gérmenes que tenemos en nuestra vida diaria. Estos, además, tienen una elevada persistencia en la piel o en el cabello. Pero, ¿dónde podemos encontrar todos estos tensioactivos? Pues tenemos que los tensioactivos aniónicos mezclados con los anfóteros pueden estar en la mayoría de los champús, en los jabones líquidos de manos, en el gel de ducha, en detergentes textiles o en los lavavajillas. También, en productos cosméticos, se utilizan mezclados, como ya he dicho, para compensar los efectos irritantes de los tensioactivos aniónicos. En el caso de los tensioactivos no iónicos, suelen utilizarse como estabilizadores de emulsiones por la propiedad emurgente y se utilizan también en cosméticos para la infancia y están presentes en muchos alimentos como aditivos. Finalmente, los tensioactivos cationicos forman parte de los acondicionadores capilares, de los suavizantes textiles y también en ese desinfectante que no tiene alcohol. ¿Y cómo se llaman los ingredientes tensioactivos? ¿Qué nombres reciben? Aquí os he puesto algunos de los ejemplos más frecuentes de cada uno de los tipos. El más famoso de todos es el sodio laurel sulfate, que está presente seguro en cualquiera de los cosméticos de higiene diaria que tenéis en vuestras casas. Junto a ese, en ese mismo cosmético, encontraréis las betainas, los derivados de las betainas, que son tensioactivos anfóteros muy presentes, como os digo, en los jabones de manos, champús y acondicionadores. Finalmente, los polisorbatos o el E492 presentes en los alimentos como aditivos y también el cloruro de benzalconio, que está presente en ese gel hidroalcohólico que no lleva alcohol y que estamos utilizando continuamente para desinfectar nuestras manos. Y como veis, los tensioactivos con sus cuatro propiedades están presentes en nuestras vidas y no somos conscientes de ello. Muchas gracias y nos vemos en una nueva píldora didáctica y educativa.